¿Y qué es lo que viene en Estados Unidos? El FBI, mis amigos, hoy dijo, están preparando, los republicanos de Trump, están preparando un asalto a los gobiernos regionales, a las alcaldías, y al Capitolio y a toda vaina. Porque no va a entregar Trump. Bueno, nosotros habíamos oído que Trump lo entregaba efectivamente, pero que la vaina vaya a ser así, que hay brigadas civiles armadas que van a garantizar, que van a tomar esas instalaciones, eso es el FBI el que lo está diciendo. ¿Será verdad eso? ¿O será una bola que le conviene tirar a los enemigos de Trump? Porque se supone que Trump debería entregar el poder el 20, pero él no ha entregado el poder ni quiere entregarlo a vaina. Entonces como que tendrán razón los que dicen que Trump no entrega. Uno es espectador, mi amigo. Usted tiene que saber que uno puede, por el fato, digamos, más o menos organizarse, pero que es muy difícil, es muy difícil, digamos, llegar a una determinación. Bien, el cuento completo es que hay en el Partido Demócrata una sola tendencia, apoyar que su gran Biden sea el presidente. Quieren volver a las andadas de, digamos, de que esta vaina es de nosotros y nos la van a coger. Asociados nada más y nada menos que con la alta burguesía globalista y sus grandes plataformas de comunicación. No se olvide que Trump perdió, se supone, las elecciones a manos de las televisoras norteamericanas que promulgaron en la misma media hora siguiente que Biden había ganado en todas partes. Eso es dudoso, pero esos son los enemigos que tiene Trump. Todas las televisoras, todas las grandes plataformas, toda la, no sé si la gran banca, pero en todo caso las grandes empresas, etcétera, etcétera. ¿Y a dónde va esto el 20? ¿A que Trump se afianza? Bueno, esto está que casi que lo digo con el temor, pero hay que decirlo. Trump puede mantenerse en el poder si los militares resuelven que se quedan. Y es eso lo que se discute en los Estados Unidos en este momento. La Pelosi fue a visitar al alto mando y decirle, le quitan el botón nuclear, porque Trump es un irresponsable y nosotros no confiamos y vamos a sacarlo. Y el jefe de la Fuerza Armada dijo, no, nosotros no vamos a sacar al señor Trump. Le entrega el 20, se supone. Eso es lo que opina el que es ahorita el jefe. Pero puede ser que el 20 le diga, mire, señor demócrata, este se va a quedar, ¿sabes? Porque te hicieron un fraude muy feo, muy feo. Amigos, yo no puedo, ustedes comprenderán, yo soy un emigrado aquí, yo opino muchas cosas, sobre muchas cosas, pero yo no puedo hacer un juicio que anticipe lo que le convenga o no le convenga a nadie. Yo sé que hay dos grandes clientelas, la del Partido Demócrata y la del Partido Republicano, que se pusieron de acuerdo para envainar a Trump. Las dos clientelas presididas por el tal Pence, que era el más cercano compañero de Trump, pero que se le volteó en el Congreso. Porque habían sobradas razones, poderosísimas razones, para sacar a flote los fraudes de seis estados y que el señor Pence condujera la discusión que no podía resolverse en el Congreso, sino en cada una de las legislaturas regionales, donde cada legislatura elige un representante y terminaba Trump con 30 de los 50 votos de todos los estados. Ese era el final lógico que aspiraban mucho. Pues Pence se quedó en el camino y prefirió entenderse con sacar a Trump. Y ahora la Pelosi le está diciendo, pero cobra completo, métete tú de presidente aunque sea por ocho días. A Pence, el vicepresidente. Y Pence como que no le gusta la idea porque puede salir muy chabuscado, porque puede ser, es una usurpación de poder y puede terminar preso en vaina, el tal Pence, por haberse intentado esto. Pero es un hecho que los demócratas entonces están unidos en torno a la loca, perdón, en torno a la señora Pelosi. Y los republicanos están, no divididos, pero tienen como cuatro opciones distintas. Mire, está la fracción del señor Pence que ya no quiere a Trump. Hay varios gobernadores y muchos senadores al lado de este, ¿cómo se llamaba? De McDowell, McDonald, no, McDowell, McKennan, creo que es McKennan, el líder del Congreso de Republicanos, el líder de la mayoría de republicanos, que es enemigo de Trump y felicitó a Biden y que ya Biden es presidente. Bueno, pequeño problema. Ese señor está casado con una China y es un millonario enorme, producto de su asociación con China. Hay un capitalista chino, creo que se lo conté al principio, muerto de la risa que cuenta, no, chicos, esto es lo que ahora lo compramos nosotros. Oh, un gran millonario chino, o el más grande millonario chino, que dice que, bueno, que ellos compraron toda esa vaina. Porque no sabe quizás la dimensión de lo que significa decir eso en los Estados Unidos. Bueno, yo no voy a acusar a nadie de ser comprado o no, pero lo que se dice es que China compró la mayoría de esos senadores y diputados. Primero. Segundo, este, el señor, entonces, Pence es de Sala con McDowell, que es, o McKenna, algo así, no sé, el jefe de la mayoría republicana, que están por entregarse, están por entregarse. Este, si Trump quisiera ser investido por el Senado, no lograría mayoría, porque la mitad son demócratas, exactamente 50, y los otros 50, los 49 republicanos, están facturados allí. Entonces, tiene alfado el factor de Giuliani, el abogado este prestigioso, que liquidó las mafias de Nueva York, y es un abogado de primera línea. Les tengo una mala noticia. Este, Leopoldito, y que ha trabajado el tal Giuliani este. No me consta. Pero en todo caso, para que no vean que esto es solo almas puras e impecables. Bueno, este Giuliani, entonces, dirige algo así como, el fuerte de Trump en la lucha legal, por ganar los juicios, que todos están pendientes, o en pleno desarrollo, para demostrar que hubo un fraude. Giuliani, me imagino que como es el equipo íntimo de Trump, Giuliani votará, para que Trump se quede. Porque él, nadie mejor que él sabe, que hubo un fraude, que ellos no deben aceptar. Muy bien. ¿Y qué más hay allí? Bien, está la fracción de We the People, del señor Lin Wood, y de la abogada esta, ¿cómo se llama? Sidney Powell, que son partidarios, igual que el general Flynn, que son el ala dura del trumpismo. Y bien, esos están por, efectivamente, no solo proponer e impulsar que Trump se quede. ¿Y quién más? Ahí me meto en camisa de once varas, mis amigos, porque se dice que las fuerzas armadas respaldan a Trump. Se dice. Y se dice cada vez con más fuerza. Y es eso lo que sabremos en los próximos días. Yo no tengo más nada que decir, sino mucho que ocultar. Y les invito a ustedes a que piensen seriamente, porque nuestro destino como nación, como Estado venezolano, está. Si estamos asociados a los globalistas de Obama, de la Clinton, de, ¿cómo se llama? De Biden, ya nos envainamos. O por lo menos, la crisis de Venezuela seguirá arrastrándose por años y años. Si gana Trump y se impone las opciones antiglobalistas y se rescata el papel dirigente de Estados Unidos en nuestra área del Caribe y nosotros como venezolanos tenemos la propuesta de asociarnos a ese liderazgo y a ese Estado imperial norteamericano para sacar adelante nuestra economía y nuestra propia reconstrucción nacional, entonces es sencillo el cálculo. Todos los famosos de la MUT con su guaidocín y su, ¿cómo se llama? y su Leopoldín y todos los relativistas morales de esa peste política llamada la MUT, todos están mudados para Biden y nosotros somos trumpistas respecto a este debate norteamericano. Somos, antes que trumpistas, somos venezolanos patriotas que queremos que exista una nación venezolana que no sea tutelada por ninguna potencia y menos aún por poderes económicos transnacionales menos aún por poderes morales transnacionales. Se dice, mis amigos, que también en la esfera llamada espiritual de los asuntos los globalistas han logrado corromper más de uno. Hasta el Papa de Roma está en deuda con los criterios ortodoxos de su religión y se ha pasado al campo de los globalistas. Aquí hay toda clase de rumores sobre estas conductas ambivalentes del Vaticano, sobre estas conductas de la curia romana, sobre estas conductas de presidencias y partidos, etcétera, etcétera. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!